Nuevo video para el canal y les traigo un video de la configuración para Samsung A En los videos pasados he subido configuraciones para Huawei, configuraciones para Motorola Entonces si no has visto ese video anda para arriba Las tarjetitas crack, ahí están todos los videos de las configuraciones Y está hasta una lista de reproducción con todas las configuraciones que he hecho hasta ahora Ya hice un video de configuraciones para Samsung J Que si tienes un Samsung J anda a ver ese video que ahí es donde muestro la configuración para ese celular Pero bueno, hoy les traigo para los Samsung pero de la serie A Que son Samsung pero de la serie A, obviamente crack Aquí yo lo tengo en suave crack, yo tengo... Todos ustedes lo tienen que poner en ultra porque se supone que tienen un gano Yo lo pongo en suave crack para que me vaya lo más fluido posible cuando grabo O cuando hago algo crack, entonces ustedes le dan en ultra y le activan todos los FPS, las sombras Bueno, las sombras no sé, depende como vaya su dispositivo Y si les va lag, obviamente mueve lo estándar Y si da demasiado demacrado el celular, bueno le dan en suave Pinche suave Ok, sensibilidad crack Esta sensibilidad no es la que les voy a mostrar La sensibilidad que les voy a mostrar es la siguiente En general van a tener que ponerla en 85 crack, que es una pasada Esta configuración es para defecto y también sirve para precisión Mira que yo lo uso en precisión, miren, entonces también amigos es muy chulo jugar con precisión y con defecto con esta configuración Han dicho que haga una para defecto, entonces, bueno, voy a hacer esta para defecto, no, esta es de Samsung Este es para defecto Eh, la pueden probar o es preciso en mí Eso también depende de costumbre crack Y bueno bro, aquí lo tienen que dejar como les acabo de decir 86, eh, 85 general, 86 punto rojo Mira por 286, mira por 400 y mira de AW21 Así lo tienen que dejar crack, eh, esta es la configuración Eh, pueden ponerla ahorita en sus celulares O esperan a que se termine el video, que voy a probarla Eh, a ver unos clips, a ver que me saco Y bueno, vamos allá con los clips Ok crack, vamos allá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno amigos, espero que el video te haya gustado Déjame tu like, tú suscríbete, tu comentario Obviamente que eso es muy importante A todo lo que den comentario, le voy a dar corazoncito Y a todo lo que den like, le voy a dar Un besito en el alta bro No mentira bro, mentira bro Espero que te lo hayas pasado bien Espero que te haya servido la configuración Eh, suscríbete obviamente Para más configuraciones Eh, y también no tengo puro video de configuraciones Tengo otro contenido, anda a verlo brother De dejar aquí más videacos bro Eh, y bueno, más de nada bro, síganme en Instagram Recuerda que estamos haciendo un sorteito de mil diamantes Eh, y nada más Espero que les haya gustado el video Adiós Amigos Ok bro, vamos a ver Ok, aquí está el tipo No, no está Vamos a ver Vamos por aquí, por aquí Uy, tú me detes, tú me detes Oye, ¿dónde está su compañero? ¿Dónde está su compañero? Weón, reina, ¿dónde está su compañero? ¿Dónde está? Chavo, loco, dime Verga, aquí está, aquí está, aquí está Coño, loco, loco soy yo Loco soy yo, lo maté Maté a Wizard Maté a Wizard Bueno, maté al personaje que yo uso En el banner de YouTube What the fuck bro